Cafecito Cultural Dominical, domingo 2 de mayo. Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas de Panamá y del mundo entero, especialmente de la América Latina y todos los de habla hispana en Norteamérica, en Canadá y en los que están en otros continentes del mundo. Muy feliz de estar cada domingo a través de este espacio un poquito más amplio, un poquito más, un poco diferente, con temarios variados sobre la vida, sobre la fe, el amor, una prolongación del cafecito espiritual que es cada día. Pero muy contento, muy contento en este día de abrazar a mis hermanos y hermanas de todas las nacionalidades. Ojalá no existieran las fronteras y que pudiera haber un mecanismo de intercambio de personas y de bienes y de cosas, todas las cosas buenas y pudiéramos celebrar que el mundo es de todos y que solamente son cosas organizativas, esas diferencias. Bueno, sin perder la originalidad, que también es un derecho. Por eso quiero saludarles a todos y a todas. Primero reaccionar ante la pregunta que le hice a cuál será la comida de Uruguay. Y bueno, un hermano de Uruguay por allí respondió que es el asado. Oh, qué cosa más rica, ¿no? Oh, me imagino que son así como esos asados de allá de Argentina o del Brasil. Pues rico esos países en la ganadería, en la producción de comida. Dios bendiga a todos esos países también al Uruguay. Pero como lo prometido es deuda, yo había anunciado que quería cantarle a mi ciudad de Guayaquil la famosa, el famoso pasillo Guayaquil de mis amores. Se lo dedico a todos los colombianos residentes, perdón, a todos los ecuatorianos residentes en Panamá. Y allá en el Ecuador he dejado tantos amigos, tantos hermanos. Yo estudié en esa ciudad tres años allí en el Seminario Francisco Javier de Garaycoa, la filosofía, por allá por los años 85, 86, 87. Y me acuerdo de ese guasmo allá en Guayaquil, que era un barrio enorme. Ya me han dicho que ahora todo es pavimentado. Pero allí fui yo con una pelotita de índole, de esa de futbolito, a dar catequesis, a jugar con los muchachos ahí de las calles, los sábados y domingos, ¿no? Como parte de nuestra pastoral. Así que con cariño para el Ecuador, esta hermana nación, nos unen estos lazos. Saludos a la gente en Quito, en Cuenca. ¡Oh, qué frío! ¿Qué hace en Cuenca? Ahí fuimos a jugar fútbol y estaba como a cero grados. Yo me acuerdo de eso hace muchos años que era seminarista. Y un paseo a Quito, pasando por al lado del Chimborazo, ¿no? Con esas nieves perpetuas allá al centro del mundo y a la iglesia de la compañía de Jesús, ¿no? Todo un símbolo del barroco, etcétera, etcétera. Pero Guayaquil, de mis amores, muy cantada por Julio Jaramillo, su ídolo. Tú eres perla que surgiste Del más grande y no tomada Histe al son de su arrullar En jardín te convertiste Soberano en tus empeños Nuestro Dios formó un pensil Con tus bellas Guayaquil Guayaquil de mis ensueños Sea tus rubias y morenas Que enloquecen de pasión Les palpita el corazón Que mitiga negras penas Con sus ojos verdes mares O del negro anochecer Siempre imponen su querer Guayaquil de mis cantares Porque tienen las princesas Que fascinan al mirar Y que embriagan al besar Con sus labios de cereza Te reclamo las dulzuras Con que anhelo yo vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Y al mirar sus verdes ojos Donde mi alma anhela estar Presionera cual el mar O al hundirme yo de enojo En las noches con fulgores Que sus ojos negros son Te dirá mi corazón Guayaquil de mis amores Bien, ahí la cantaba yo En el seminario para los actos culturales Las noches culturales de la alegría Que teníamos allá en el seminario Muchos lindos recuerdos allá de Guayaquil Bueno, ayer se celebró El día del obrero, del trabajador o trabajadora Para nosotros en la fe Lo mismo, San José obrero Como modelo del trabajador Esto nos da la oportunidad de pensar una vez más En que la obra más importante El trabajo más importante que Dios ha hecho Es crear el mundo Y crear el ser humano Y redimirlo Así desde las sagradas escrituras En el libro del Génesis Nos dice que Dios trabajó Seis días y al séptimo descansó Porque también hay que descansar Pienso y quiero felicitar A todos los trabajadores y trabajadoras Del mundo entero Y también reconocer Que el trabajo es un derecho Y es un deber Y que no todas las personas Lamentablemente hoy Encuentran con un empleo Digno y estable Que le permita Vivir con dignidad Con esta pandemia Se ha incrementado la situación A crisis económica En el mundo entero Especialmente en los países más pobres Y en los lugares más pobres De nuestros países Mucha gente que no tiene trabajo Y por ende Se sienten con una tremenda frustración Y los entendemos Y rogamos a Dios Que pueda haber trabajo Para todos Pero yo pienso En esas madres Campesinas e indígenas Por ejemplo O del área urbana Que jamás han conocido un salario Pero si trabajo 24-7 Y que nunca han conocido Unas vacaciones ¿Cómo me gustaría proponer A toda la sociedad Que buscáramos una manera De darle unas pequeñas vacaciones A las madres indígenas Y campesinas Que un día No tengan que Ver por los niños Ni por los nietos Sino que les sirvamos a ellas ¿Cuántas madres Abuelas Hijas Me encuentro yo Por aquí Por estos campos Y montañas Esclavas del trabajo Y tampoco El trabajo No puede ser Una fuente O una causa De esclavitud Como también Históricamente Y desgraciadamente Así ha sido En el mundo El trabajo El trabajo El trabajo ha sido La fuente De Esclavitud De generaciones Y de pueblos Y esto ha sido Una de las fuentes De mayor conflicto En el mundo Toda la famosa Revolución industrial Se concretizó En el tema Del trabajo Yo desde la doctrina Social Cristiana Quiero unirme Al principio De que el ser humano Es el centro Y el fin De todas las cosas Sociales También de la economía No está el hombre Hecho para el trabajo Sino el trabajo Hecho para el hombre No está La industria Y la tecnología Para que el hombre Le sirva Sino al contrario Ella estará Al servicio Del ser humano Y que el trabajo Vale No necesariamente Por el valor Del trabajo objetivo Sino por quien Lo realiza El famoso Trabajo subjetivo De lo que nos habla La encíclica Labor en Exerces Del Papa Juan Pablo II En donde aborda Profundamente El tema del trabajo El tema De los derechos De los trabajadores Y el tema Del salario Que debe ser Suficiente Para sufragar Las necesidades De la persona Que lo realice Independientemente Si es un barredor De calle O si es un magnate De la tecnología O un jefe De una empresa O un ministro O algún miembro De la Cámara De diputados Que ganan Bastante bien Sino que el trabajo Debe ser remunerado De acuerdo A las necesidades De la persona Que le permita Educarse Estudiar Tener vivienda Transporte Y además Incluso que le permita Ahorrar Para tener Algo propio Así aquí Les resumo Pues esta doctrina Que allí Se Se concretiza Todo el tema Social Que lejos Estamos todavía Primero de que El trabajo Llegue a todos Y sea una posibilidad Para todos Es por eso Que este servidor Y la fundación Que preside Va dirigiendo Y encañonando Digamos Con sus esfuerzos Para que también Los pobres Tengan fuentes De empleo Por eso Quiero agradecer A las personas Que están premiando El trabajo De nuestros jóvenes Indígenas Y campesinos De la región A través de la finca Padre Pedro Que produce El abono De la lombra Y compost A propósito Gracias por las personas Que aquí en la ciudad De Aguadulce Y ya en la ciudad Capital Están comprando El abono Y lo mismo Que en la ciudad De Santiago Bueno Les quiero decir Que ese abono Tiene En sí mismo Todo el valor Para ser comprado Y competir En el mercado Pero más allá De eso Tiene un valor De solidaridad Y de reconocimiento De un trabajo Duro Para que Haya fuentes De empleo Por ahí posteé yo Una Una foto De una De una comunidad De las que está Acompañando Fuso de Fundación Solidaridad Y Desarrollo Es Panamá Y había La mayoría Eran mujeres Conseguimos Semillas de ñame Y de otoy Y se estaban Curando Haciéndole La desinfección Con métodos Orgánicos Naturales Con ceniza Y preparándose Para sembrar Esas semillas Las conseguimos Nosotros Y estoy en la Búsqueda De semillas A propósito Aquí cerca Una familia Campesina Humilde Me regaló Semillas de arroz De las autóctonas Y de maíz Porque me escucharon Que andaba En la consecución De semillas Para compartir Con otros pobres Porque nuestra idea Es no solamente Distribuir Bolsas de comida Sino que un día Los pobres También puedan decir Aquí está El fruto De nuestro trabajo Aquí está Lo que hemos producido Para nosotros mismos Y para compartir Con otros Por eso Feliz día Del campesino Del agricultor Que entre todas Las profesiones Es la más noble Porque es la que Produce el alimento He leído Tantas cosas ¿Verdad? Todo el mundo Necesita sentarse A comer Tres veces al día Por lo menos A su mesa Pero eso No sería posible Si no hubieran Manos Que meten La semilla En la tierra Para que luego Surja Y podamos comer No nos podemos Comer Las computadoras No nos podemos Comer Otras cosas Sino La comida Que se produce Con tanto esfuerzo Bueno Quería también Aquí Decirles algunas frases Que me llegan Por ahí Pero antes Quiero cantar De Johan Sebastián Una romántica canción Que se llama Te amaré toda la vida Pero ya ustedes saben No me hagan caso Te miré llegar Me acerqué A tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta Que te vas Te entregué Mi amor Me hiciste Dichoso Me hiciste Un favor Y ahora Me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día Me habías De abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día Por ti Iba a llorar 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 Oh 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 Llorar Te entregué Mi amor Me hiciste Me hiciste Dichoso Me hiciste Un favor Y ahora Y ahora ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día Por ti Iba a llorar 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 Oh 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 Llorar No sé Me gustó Esta canción Y así La transcribí Con mi propio puño Mi letra Y la tengo Aquí En mi En mi papiro Mis documentos Así que Están como Amarillito ¿No? De los años Nada de digital En ese tiempo Dice Los libros Las mentes Y los paraguas Solo sirven Si se abren Me mandaron Esta frase Y me encantó Tanto Los libros Las mentes Y los paraguas Solo sirven Si se abren Otra frase Dice Nos envejece Más la cobardía Que el tiempo Los años Solo arrugan La piel Pero el miedo Arruga El alma Así que Así que Nosotros Ni cobardes Ni llenos De miedo Sino siempre Valientes Con la mirada Puesta en Dios Y con la esperanza En Él Y creyendo En nosotros Mismos Es tan importante Que tú creas En ti Que confíes En ti mismo Que te ames El mandamiento De Jesús Dice Ama a tu prójimo Como a ti Mismo Por ende No te sientas Inseguro De lo que tú eres A pesar De tus errores Que todos Los tenemos Pero es mucho Más fuerte La grandeza Del ser humano Lo que tú eres No te compares Con nadie Nunca Hacer nada Por competir Con otros Absolutamente Nada Tenemos que competir Porque Si es tema De competencia Mire todo Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Y cuan poco Es lo que nosotros Podemos hacer Bueno Quiero decirles Que Seguimos aquí En esta región El periodo Del inicio Del invierno O sea No es el invierno Estrictamente Sino el periodo De lluvias Y con ellos Queremos seguir Instando A la gente A sembrar Y ustedes También en las ciudades En los pueblos Hagan sus huertos Urbanos No nos atengamos Solo A lo que vamos A comprar A la tienda Y hablando De la economía Como hacer Una economía Que no siga Destruyendo El planeta Como lograr Que haya trabajo Para todos Y haya como Una evolución Una metamorfosis De la economía Un movimiento Que permita Que el consumo No sea desmedido Y que deteriore Más el medio ambiente Pero que al mismo tiempo Las riquezas Se vayan Distribuyendo Y en donde Los trabajos Que tradicionalmente Son Más mal pagados Puedan Recibir Una remuneración Más digna Y que nadie Gane más Que aquello Que es justo Cuando uno Escucha Las contrataciones De los deportistas Uno Siente De verdad Un golpe En el corazón Como alguien Con sus piernas O con su bate Puede hacer Millones de dólares Mientras que Con el asadón Y el machete Y una piqueta Tantos seres humanos Mueren Bajo el sol Con enfermedades Hambre Sin un seguro Social Entonces Nuestros hábitos De entretenimiento Nuestros hábitos De consumo Han de cambiar A veces Estábamos Acostumbrados Verdad Hay gente Acostumbrada A ir a una boutique A comprarse Ropa De 200 300 500 1000 2000 dólares Y no nos da Ni cosquilla Aún el darnos cuenta Que hay niños Que no tienen leche Bueno Aquí hay tela Para cortar Para rato Pero yo Quisiera que ustedes Hicieras un buen Almuerzo Háganse algo bueno Allá Para los uruguachos Un buen asado Y para todos Que había en Guayaquil A mí me encantaba A veces En los colectivos ¿No? En los busitos Subían los niños Vendiendo Y la gente Choclito El choclito Con el quesito blanco Que cosa más sabrosa Bueno hermanos y hermanas Les deseo todo bien Una bendición bien grande Y será hasta mañana En el cafecito espiritual Si Dios me da vida ¡Gracias! ¡Gracias!